¿Ya almorzaron y les hace falta ese dulcecito para después del almuerzo? Pues hoy se los tengo, más dulce que nunca, nuestro postre en este viernes para que no se lo pierdan, bienvenidos. Muy pronto llega a la ciudad la edición número 28 de Colombia Moda, bajo el concepto Nuevo Juego, con el que se invita a los empresarios a adoptar nuevas tecnologías. La meta de este año es ambiciosa. La idea nuestra es conectar a esos 620 empresarios con 13.600 compradores, 12.000 nacionales, 1.600 internacionales. Con Francia como país invitado, este año tendrá un cartel de diseñadores muy especial. Vamos a tener una apertura con Pepa Pombo, Baimón y Colguín, un cierre con María Elena Villamil y entre estos dos grandes momentos vamos a tener a Andrés Pajón, vamos a tener a Lina Cantillo, a Mulier. La feria se realizará del 25 al 27 de julio en Plaza Mayor. La feria se realizará del 25 al 28 de julio en Plaza Mayor. La feria se realizará del 25 al 28 de julio en Plaza Mayor.